... Muy buenas tardes a todos y a todos. Estimados colegas, estudiantes, público en general, les doy con mucha alegría la bienvenida a la tercera sesión de la Cátedra de Investigación Santiago 2016, otras expresiones de la desigualdad, actividad que nace de la identificación de una ausencia que se representa en la casi total falta de intercomunicación y diálogo entre colegas de distintas universidades, limitando así el conocimiento de lo que se está investigando en otros lugares. Esta actividad comenzó en la Universidad Andrés Bello en el 2014, en ese entonces se llamaba La clase del semestre, donde distintos académicos daban a conocer su investigación respecto de destacados autores de la sociología. Hoy la Cátedra de Investigación Santiago está orientada a expandir la discusión hacia las ciencias sociales en un sentido más general, como también hacia una dimensión no solo enfocada en lo teórico conceptual, sino también hacia lo empírico, donde el hallazgo y la discusión entre la empiria y lo teórico se hace relevante y hace también así novedosa esta actividad. La Cátedra de Investigación Santiago fue impulsada por Mauro Basaure, quien además presenta hoy, con la finalidad de expandir esta iniciativa a miembros del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. En nuestra primera sesión, los mapas mentales de la desigualdad, representaciones de las jerarquías sociales en Chile, presentó la académica de la Universidad de Chile e investigadora del COES, Emanuel Barocet, junto a Óscar Maclur de la Universidad de Los Lagos, y fue comentada por Guillermo Gormald de La Católica. Si desean pueden ver el video en el canal de YouTube del COES. En la segunda sesión, el turno fue mío, donde presenté desigualdad y meritocracia, y los comentarios estuvieron a cargo de Matías Cociña, del PNUD. En esa oportunidad la realizamos en la sede del Andrés Bello, ahí en Bellavista, y el video estará prontamente disponible en el canal de YouTube del COES, así como también la sesión que estamos haciendo hoy, que es la última de este año. Hablar de desigualdad no es aleatorio. Desde COES nos hemos propuesto no solo investigar y estudiar los conflictos asociados a la desigualdad, sino también compartir nuestros resultados con la ciudadanía, los tomadores de decisiones, estudiantes y nuestros colegas de la academia. De hecho, acabamos de realizar una conferencia internacional, en conjunto con el International Inequalities Institute de la London School of Economics and Political Science, LSE, y con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, titulada Desigualdades, donde nos propusimos, como centro, contribuir al estudio de las desigualdades sociales, políticas y culturales de las sociedades democráticas del siglo XXI, dándole un especial énfasis a las desigualdades en América Latina. Últimamente la desigualdad se ha tomado fuerte la agenda de las ciencias sociales, y aunque ciertamente aún hay mucho para avanzar, espacios como este de la Cátedra de Investigación Santiago y como el de la Conferencia de Desigualdades nos permiten conocer aproximaciones y contribuciones para poder entender mejor este tema y sus consecuencias. Entonces, es un agrado hoy día contar en esta sesión con la presentación y compañía de Mauro Basaure, quien es académico de la Universidad Andrés Bello y director del Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual. Además, investigador y encargado de la agenda teórica del COES. Y el tema que nos presenta hoy es Desigualdad y Tiranía del Tiempo. Luego, nuestra colega Daniela Charim, académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también investigadora del COES, se encargará de los comentarios de la presentación. Y luego abriremos entonces la mesa para preguntas y comentarios de ustedes. Los dejo entonces en primer lugar con Mauro Basaure. Muchas gracias. Voy a contar un poquito para iniciar de dónde viene esto. Tiene una historia que para mí es muy significativa porque es una especie de hallazgo empírico que para mí fue muy interesante, sorprendente y que me motivó como tal a continuar y a introducirme en un tema que yo originalmente nunca había estudiado, que es la cuestión del tiempo, del uso del tiempo y de lo que nosotros ahora entendemos, y eso quiero aclarar desde un principio, como un programa de investigación que le llamamos Tiranía del Tiempo, elegimos un nombre bien cool, que no sé si podemos dar cuenta de él como tal, digamos, pero es un programa de investigación más que una tesis, hay una diferencia en el título. Y dentro de ese programa entonces de investigación estamos trabajando también con Dariela en un mini COES, son proyectos del COES que tienen financiamiento por 6, 7 meses para continuar investigaciones o para desarrollar inquietudes que se están desarrollando. Esto nace en una investigación que nosotros hacemos todos los años y nace de una observación que no recuerdo quién la hizo, si yo u otro colega, porque la idea era como siempre reunirse y decir bueno, qué queremos investigar este año, así de simple, sin mucho protocolo, y alguien dijo sabes que la gente que toma el metro desde Baquedano a Puente Alto, a las 6 de la tarde lleva un rostro que a mí siempre me ha llamado la atención, es un rostro como de, no sé, indescriptible y con aparatos para dejar de estar ahí, como, qué sé yo, música, escuchando música o hablando por teléfono, una serie de utensilios que tienen una función bien importante en estos largos trayectos. Entonces la idea era saber si efectivamente estos tiempos de traslado eran tan terribles desde el punto de vista de la experiencia subjetiva de las personas, si efectivamente estábamos frente a un fenómeno que era importante de estudiar, sobre todo sabiendo que Puente Alto es una comuna de grupos socioeconómicos bajos en general. Entonces teníamos la variable clase, la gente trabajadora, etcétera, cuánto tiempo de traslado. Y partió de ahí entonces una encuesta sobre cómo se vive en Santiago. Y ahí introdujimos, disculpen, dos preguntas que después, al cabo del tiempo, se volvieron muy importantes. Una pregunta sobre cómo usted considera que es X tiempo y cómo le gustaría que fuese ese tiempo. Entonces ahí parto mi presentación. Sin duda que esas preguntas de alguna manera fueron aleatorias, no era que estuviéramos pensando en estudiar el tiempo, como el INE lo acaba de presentar hace dos días atrás. Coincide de hecho con la presentación, la primera encuesta seria, completa, compleja, nacional, etcétera, en Chile sobre el uso del tiempo, porque la del 2007, presentada en el 2008, el mismo INE reconoce que fue un experimento. Y ahí nos llevan todos los países una cantidad enorme de avances. Nosotros estamos bien atrasados en la cuesta que en otros países es muy, muy importante. Hace muchos años, de los años 60, 70, que siguen haciendo estudios sobre el uso del tiempo. Estados Unidos y muchos otros países. Nosotros recién antes de ayer sacamos nuestra encuesta sobre usos del tiempo. Yo traje unos datos hoy día también para amenizar la tarde. ¿Cómo puedo mover esta cosita? Entonces, la encuesta experimental de uso del tiempo. Nosotros tomamos datos del INE 2008, que fue una encuesta que se hizo en el Gran Santiago, con 1.571 viviendas de las zonas urbanas, ubicadas en las 34 comunas de Santiago. Acaba de salir, como acabo de señalar, la encuesta del tiempo del INE 2015. Esta fue considerada un experimento. Esta es como la definitiva. Ayer, creo, se hizo la primera entrega enfocada en el tema género. Seguramente después la Dariela va a también tratar más ese tema en específico. Entonces, estamos justo. Hay una coincidencia perfecta entre esta ponencia y la salida de esta encuesta. Fíjense que, y lo he dicho ya, aquí hay una información objetiva sobre el tema del uso del tiempo. Eso se me faltó decir, porque nosotros en la UNAP, en esta encuesta Vivir en Santiago, donde, les repito, solamente dos preguntas estaban relativas al tema, tratamos la cuestión más de percepción. Entonces, ahí hay una primera variable que es importante, percepción versus objetividad, si ustedes quieren. También 34 comunas del Gran Santiago, una muestra de un total de mil encuestas, población de 18 y más años. Lo otro lo voy a dejar porque, si a alguien le interesa el PowerPoint, lo puedo enviar. No hay problema. ¿Cuáles son las variables dependientes? Aquí están las dos preguntas a las que me refiero. Para nosotros, técnicamente hablando, la P17 y la P18. ¿Cómo considera el monto de tiempo que le dedica A? Las categorías son muy poco, el tiempo adecuado y demasiado tiempo. Y la pregunta que sigue es, ¿cómo le gustaría dedicarle otro monto de tiempo A? Menos tiempo, el mismo tiempo, más tiempo. Y las variables independientes fueron los grupos socioeconómicos, el género, el tramo de edad. Y todo esto en torno a varios otros ámbitos o tipos de tiempo, para decirlo de otra manera. Pero hoy día me voy a centrar en estos, porque me parece que son los más importantes. Trabajo remunerado, doméstico, tiempo libre y educación. Fíjense entonces que lo que voy a hacer es básicamente presentar los datos para después tratar de reflexionar sobre esto. Yo, contrario a lo que me acaban de presentar, en general, estoy a cargo de cuestiones más teóricas que empíricas. Pero acá voy a hacerlo al revés. Voy a tratar de llevar a cuestiones un poco más conceptuales, o preguntas más bien, porque es un programa de investigación, cuestiones que nacen de datos, básicamente. Como preguntas que se nos abren a partir de datos. Y que se nos han abierto, de hecho, en el minicobe que tenemos con la Dariela. Entonces, lo que tengo acá es la pregunta sobre cómo considera el monto de tiempo y si le gustaría dedicarle otro monto de tiempo, distinto. Entonces, lo que les adelanto a la película, se las cuento completa, lo que vamos a encontrar es que para cada tiempo, tipo de tiempo, en ambas preguntas, salvo algunas excepciones que ya nos llaman a preguntas interesantes, y después vamos a ver, tanto en la percepción como en la dimensión objetiva, se puede hablar claramente de una tendencia clasista de la sociedad chilena, en el sentido de que son los grupos socioeconómicos bajos los que reclaman la insatisfacción respecto de estos determinados tiempos y, sin duda, de género, que es algo que está relevando hoy día fuertemente también la encuesta del INE. Aquí también se muestra con más claridad y tal vez con algunas diferencias, en el sentido de que más diferenciado, no diferencias con lo que sacó el INE. Entonces, si ustedes se fijan, para el grupo socioeconómico bajo, uno claramente ya va a ir asociando en todas, esto ocurre en todos los cuadros, que a medida que uno sube en el grupo socioeconómico, medio bajo, medio alto, la idea de que hay una demasía de tiempo, va cayendo. Y va aumentando, por el contrario, la idea de que el tiempo es adecuado. Si uno lo mira en términos más teóricos, uno puede decir, la idea de adecuación tiene que ver con el justo medio, en el sentido aristotélico, con aquello que está bien que así sea, aquello que corresponde, donde la realidad corresponde con lo que debe ser. Y están los dos extremos. Está el extremo de lo que es demasiado, y está el extremo de lo que es demasiado poco. El exceso y la escasez. Lo que vamos a ver acá es que el extremo demasiado o mucho, y escasez, el exceso y la escasez, está en esos ambos extremos, están sobre representadas, sobre representados los grupos socioeconómicos bajos. Y en cambio en la mitad, en el justo medio, en el tiempo adecuado, tal como ocurre acá, está sobre representado los grupos socioeconómicos altos. O la tendencia que ustedes ven es clara. Aquí es bien importante hacer la siguiente anotación. Si uno, nosotros siempre tenemos que ver con los medios cuando sacamos encuestas. Y los medios siempre se van directamente a los grandes números. Entonces, si ustedes se fijan acá, los grandes números corresponden a esto. No hay tanta diferencia, generalmente. Y siempre se habla de los chilenos. No sé si se han fijado cuando se lee la encuesta, el 80% de los chilenos opina X. El 70% opina X. Y claro, acá en realidad lo que hay que mirar precisamente son los extremos. Aquello que, producto del análisis de variables sociológicas, que ya nombré, aparece como tendencia. Aparece como una tendencia. Entonces, si ustedes quieren un pequeño motor o modelo de análisis, es este de, cuasi aristotélico, del justo medio, de la idea de medianía, donde está sobre representada los grupos socioeconómicos más acomodados, y los extremos de escasez y de sobrecarga de tiempo por los grupos socioeconómicos bajos. La pregunta que sigue es la pregunta sobre dedicarle otro monto de tiempo. La pregunta es si ustedes que es por el deseo o por la aspiración. Y en la mayoría de los casos vamos a ver una coherencia exacta. No es baladí preguntarlo. Después uno se da cuenta que no es baladí preguntar porque se da la coincidencia exacta. Es decir, la persona normalmente que dice que tiene demasiado tiempo de trabajo remunerado, va a decir acá que le gustaría tener menos tiempo de trabajo remunerado. Y así el que dice que tiene muy poco tiempo, va a decir que quiere más tiempo. ¿Ya? Entonces los gráficos están casi como que si uno pudiera ponerlos de este, como doblar la hoja, aparecería exactamente lo mismo pero en el sentido inverso. ¿Ya? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene menos? ¿Quiere más? Y ahí nos aparecen, vamos a verlo después, unas suertes como de paradoja, que yo creo que son súper importantes para nuestros análisis, que ya van más allá de los números que tienen que ver con lo cualitativo. Paradojas de, ¿por qué algunos grupos, por ejemplo, que tienen demasiado tiempo en algo, por ejemplo, trabajo doméstico, incluso llegan a decir que quieren un poco más? Esa claramente es una suerte de paradoja, o que no es coherente con el resto de los datos y que nos va a llamar, sin duda, a hacernos preguntas, que yo creo que ya a esa altura, y por eso nosotros estamos hoy día metidos más bien en un contexto de investigación más cualitativo, tenemos que resolver por esa parte, digamos. Los números ya nos van, los números nos mostraron casi como el, nos abre la ampolleta, nos prende la ampolleta de que algo está pasando ahí. ¿Ya? Y tal vez no encontremos nada, pero es interesante preguntárselo. ¿Ya? Entonces, respecto al trabajo remunerado, por grupos socioeconómicos tenemos esta tendencia clara. Trabajo remunerado por género, ¿sí? La tendencia es exactamente igual de clara, pero en relación a los hombres, son los hombres los que dicen tener demasiado tiempo, ¿sí? En relación, en comparación con las mujeres, ¿sí? El tiempo adecuado es, en el caso femenino, más alto, ¿sí? Y el demasiado tiempo es más alto para el caso de los hombres. En el caso del trabajo remunerado. Una pregunta que uno podría empezar a hacerse también para un trabajo cualitativo, porque esto tampoco te da para decir aquí no hay, de hecho, para la gente que está más metida en el tema estadístico, nosotros tenemos mostrando tendencias o cuadros que muestran básicamente tendencias o tablas de contingencias, si ustedes quieren, ¿no? Habría que hacer otro tipo de análisis para llegar a significación. La mayoría tiene significación, no lo quiero aburrir con eso, digamos, ¿no? Además no soy el experto para decirlo. Pero hay significación estadística también. Entonces, remunerado por género. Trabajo remunerado por edad, esto me parece que es menos relevante en el sentido de que muestra algo más o menos obvio. Hay, sin embargo, un dato que nos parece relevante, porque se muestra en todos los otros análisis también que hemos hecho, de los cuales aquí solamente les muestro algunos, que es que finalmente es en el grupo que está asociado a la edad laboral donde se concentra sin duda, eso nos sorprende mucho, pero es claramente un dato que se muestra muy claramente en los números. Es decir, nosotros acá tenemos, lamentablemente, un rango de edad que esconde, yo creo, más datos, pero si uno abre esto, porque la edad laboral ya ha empezado a los 30, claramente, ¿no? Debía subir esto claramente más. Es decir, que mucha gente que está en edad laboral dice que tiene demasiado tiempo de trabajo. Se trabaja mucho o algo así. Y en lo otro, si ustedes se fijan, aquí es donde más claramente se ve que uno da vuelta la hoja y se encuentra exactamente con lo contrario. Es decir, si uno tiene mucho trabajo, quiere menos, etc. Después, trabajo doméstico por grupo socioeconómico. Bueno, aquí es donde, nuevamente, nuestra tendencia clasista es clara. Es decir, demasiado tiempo. A medida que uno sube la escala social, el tiempo se hace más adecuado. Es decir, más representado está en el justo medio de los grupos socioeconómicos. Ahí está lo que acabo de decir. Menos consideran que es demasiado el tiempo. Sin duda que aquí está el factor de la compra de tiempo doméstico. Es decir, la posibilidad de comprar tiempo vía nanas, gente que ayude en la casa, o de cambiarse cerca del colegio de los hijos, o de cambiarse cerca de comprar algún departamento cerca del metro, etc. Todas las estrategias para comprar tiempo, finalmente. O traducir el dinero que se tiene, el ingreso, en tiempo. Y eso se muestra, evidentemente, de manera muy clara acá. ¿Le gustaría dedicarle más otro monto al tiempo de trabajo? Es exactamente lo mismo. Es decir, las personas de grupos socioeconómicos altos simplemente dicen el mismo tiempo. No, no hay gran diferencia. La figura que se crea en general, viendo todos los datos en su conjunto, y ahí en esa dirección queremos aspirar también teóricamente, es que si uno ve la división social del tiempo, para ocupar esta metáfora pulquemiana, la división social del tiempo como una gran torta, finalmente en el cómo están divididos esos tiempos. Tenemos que los grupos socioeconómicos altos están mucho más conformes con el cómo están posicionadas cada uno de los tiempos. La pregunta teórica que también uno tiene que hacerse, y que también es muy difícil de responder, o más de lo que uno cree, es acerca de si hay una relación entre que los grupos socioeconómicos más altos, para no hablar de clase, de hecho me gustan a veces los ingleses que hablan de clase social, y nosotros tenemos todavía problemas cómo hablar de clase social, no sé por qué, una cuestión de cultura académica. ¿Hay alguna relación entre que algunos tengan más tiempo y otros tengan menos? Es decir, una especie de teoría de explotación, muy difícil sin duda de John Roema, máximo analítico. Unos logran tener esta configuración del tiempo porque los otros no lo logran tener, es decir, que hay una relación entre uno y otro. Son ideas de proyección súper ambiciosas que nosotros hoy día claramente con estos datos no estamos en condiciones de mostrar. Sabemos cuál es el límite de lo que estamos teniendo. Además de los mecanismos para ese estudio, para esa posibilidad, si ustedes quieren, configurar esa división social del tiempo o no configurarla. Lo que se traduce en que para algunos, tal vez, se puede decir así, el tiempo y la división social se ve como algo más manejable, donde yo puedo intervenir, y a otros se les presenta el tiempo como algo más reificado, como algo que finalmente es como es, y donde yo no tengo las capacidades para configurar, reconfigurar, ordenar de determinada manera, comprando aquí, sacando allá, etc. Yo estudié con Axel Honneth y cuando estaba haciendo este estudio, lo que me recordaba era una frase de él que era muy importante, que me quedó marcada, decía, los ricos tienen un gran problema, y es que no pueden cambiar tiempo, o sea, plata por tiempo para sus hijos. Es decir, la gente que tiene más recursos puede invertir mucho en tiempo, pero hay un límite, es decir, el tiempo de cariño o de amor no es comprable, uno tiene que estar ahí, igual que con la amistad, uno tiene que gastar el tiempo ahí, ese es un tiempo que no se puede reemplazar ni por la nana ni por nada. De manera que hay preguntas que se abren respecto de si sube la insatisfacción con ciertos tiempos, por ejemplo, domésticos o de cuidado en los grupos socioeconómicos altos, producto de esta imposibilidad de traducir ingresos en tiempo. Bueno, sigamos... ¿De la que yo estaba hablando? Sí, sí, es cierto. Se expresa mejor sí cuando se trata de la variable género. Ahora, había que levantar una hipótesis respecto a esto. Nosotros estamos trabajando con una idea, yo creo que lo conversamos en algún momento en la reunión, donde... Veamos esta variable para la de género. Donde, además de la tendencia clasista que ya acabamos... Y la tendencia sexista que se presenta en todas las... Sexista en el sentido de desigualdad de género, ¿no? Que se presenta en todas las diapos, en todos los análisis. ¿Ya? Tenemos este. Y a mí, a nosotros nos pareció preocupante, digamos, por decirlo de alguna manera, o que convoca a una pregunta, a saber por qué, cuando, pese a que muchas mujeres dicen que tienen demasiado tiempo, el porcentaje de más tiempo sigue siendo un poco alto, y esto lo llevamos a otro análisis que lamentablemente hoy día no alcancé a configurar el PowerPoint, está sobre representado este 11 por 3% en, evidentemente, los grupos socioeconómicos bajos. Además. Este es una suerte de paradoja, porque recuerden que la no paradoja es la coherencia perfecta, más o menos, entre que si yo tengo mucho, quiero menos, y si tengo demasiado, quiero... o si tengo poco, quiero más. Pero no que uno quiera más cuando ya tiene mucho. Eso es algo extraño. Y ahí, la verdad que ya estamos en el terreno de la locuración, de las hipótesis. Nosotros hemos querido trabajar un poco también con esta orientación de sociología normativa, con la idea de que finalmente las personas, nosotros, manejamos conceptos ideales de tiempo, también. Conceptos normativos, si ustedes quieren, de tiempo. Normativos en el sentido de que más o menos uno sabe cómo deben ser los tiempos. El tiempo de cuidado, para decir un ejemplo, debe ser un poco con los niños jugando en la plaza, para decir una imagen así muy... y no con los niños viendo tele mientras uno está resolviendo un problema de sociología o no se tenga. es decir, hay un autor que me ha servido harto en esto, un autor que habla de los tiempos contaminados y de los tiempos fragmentarios, como dos tipos de... inventa otros también, ¿no? que tiene que ver básicamente con los padres con hijos. Pero lo que me interesa aquí es destacar que los tiempos fragmentarios y los tiempos de... como dije, contaminados, son aquellos tiempos que, claro, uno dice son tiempos de cuidado, pero están contaminados con un tiempo de otra cosa. Un tiempo libre que está contaminado por un tiempo de trabajo ya no está libre. Porque está entre medio con alguna tarea, qué sé yo, que uno no puede dejar de lado. O un tiempo libre que no logra el tiempo adecuado, todos sabemos de eso, que en realidad la vacación es muy corta o no sé, el tiempo libre es muy corto, el fin de semana es muy corto porque el día domingo ya tenía que estar preparando algo para el lunes, etc. Ese tiempo fragmentario cuando se mete el otro tiempo ya antes también hace que la calidad del tiempo sea menor. Entonces, una posibilidad, y ahí tendríamos que verlo también sin duda a nivel cualitativo, es que mujeres, para decirlo gráficamente, mujeres de grupos socioeconómicos bajos vivan el tiempo de trabajo doméstico de una manera, entre comillas, para decirlo así, culposa. Es decir, porque de alguna manera el tiempo normativo no coincide o coincide muy poco con lo real que está ocurriendo. Es decir, uno puede entonces tener mucho tiempo doméstico, como dicen ahí, pero al mismo tiempo de decir necesito más. Cuando dice más, se está refiriendo, sin embargo, a un más tiempo de calidad, es decir, con los niños, jugando en la plaza, no tengo idea. De alguna manera tenemos que resolver esa suerte de paradoja o meternos en los datos de manera tal que podamos darle una explicación a lo que es raro. Y ocurre con esto y con los tiempos libres también de grupos de personas que decían algo así como que tenían mucho trabajo y sin embargo el tiempo libre le gustaría dedicarlo a los pitutos, a seguir trabajando. Y eso también ocurre en los grupos socioeconómicos bajos con alta representación. Nos falta acá la información que hoy día el INE yo creo que la trae un poco y que es bien interesante sobre cuáles son los tiempos del fin de semana porque yo creo que ahí vamos a encontrar también que los grupos socioeconómicos en los fines de semana tienen otro concepto de uso del tiempo y está mucho más presente la idea de trabajar incluso los domingos, etc. Bueno, no sé Dariela este es un ejemplo donde el otro puede ser la verdad es que estos son datos que están ahí como todavía frescos para el análisis. Aquí vamos primicia encuesta nacional del uso del tiempo hace dos días entregada nosotros tratamos de tomar esta información fíjense que cuando yo vi este dato me llamó la atención porque me pareció que la tasa de participación en el trabajo no remunerado de la población de 12 años y más según sexo participación y tiempo en un día de trabajo para los hombres me parecía que era muy alta el 94,5% el trabajo no remunerado y el de las mujeres 98,4% que me parecía más o menos correspondía participación y después las diferencias de horas 2,74% por 5,89% de las mujeres 3 horas de diferencia más o menos ese dato salió ayer interesante pero me llamó la atención y yo fui al en realidad esta es la información que yo tenía antes antes de que saliera el del INE y acá fíjense la tasa de participación es 40 los otros datos coinciden más o menos 80,98,4% estamos hablando de un estudio experimental que a lo mejor bueno por eso mismo no tiene datos tan fidedignos estamos hablando del 2007 versus 2015 pueden todas estas variables significar pero tengo la impresión de que el 40,94 de participación es demasiado no sé que eran los expertos en este número pero me parece a mí que hay una cosa puede ser y esto también lo vimos que el modo que preguntaron acá está inflando algo porque una así parece que preguntaron acá yo no sé si me falta esta información pero acá estoy seguro que preguntaron por también tiempo de trabajo dedicado al cuidado de personas de otros hogares tiempo de voluntariado y tiempo de asociatividad parece algo así y claro eso puede estar inflando un poco este número bueno da lo mismo no es un no es un no es un tema que no se preocupe en este minuto estar poniendo en cuestión los datos solamente que llama la atención y me parece que esto puede ser un poco más real nuevamente otro dato que pareció que este sí tal vez es el que más coincide con nuestros datos está hecho por quintiles nosotros en su momento tuvimos que transformar quintiles a grupos socioeconómicos mediante un trabajo de ponderación etcétera pero si uno lo ve por quintiles tal como acaba de salir hace dos días atrás y además lo ve por por sexo este cuadro resume por género este cuadro resume claramente todos los casi cuadros anteriores pero en relación a trabajo de cuidados no remunerados a integrantes del hogar en la población de 12 años es decir uno de los cuadros que yo tenía arriba se ve aquí expresado en claramente este declive está repito esta sobre representación de los grupos socioeconómicos más altos quintil 5 acá en la medianía de la adecuación de lo adecuado del medio justo o del justo medio de culta según las palabras de Aristóteles y una sobre representación en una cuantía fíjense o demasía o falta fíjense que aquí se empieza a aparecer una cosa bien interesante con la cual yo quisiera terminar y abrir las reflexiones que no es la idea acá cerrar reflexiones sino más bien abrirlas casi usarla ustedes para seguir adelante con el programa ya si me lo permiten y es que finalmente lo que vamos a conseguir es que esto sea la dimensión objetiva y real de lo perceptivo es raro encontrar no sé tal vez me equivoque pero es raro encontrar que datos objetivos coincidan tan claramente con datos perceptivos en sociología tendemos nosotros a un poco a preguntarnos si la gente efectivamente ve bien la realidad o no la ve bien si tiene alguna especie de velo que le permite un velo ideológico o algo así ese velo ideológico no estaría presente acá y hasta aquí si uno se resume lo que hemos visto respecto de este cuadro que es la dimensión objetiva o el acompañamiento objetivo de todo lo anterior que era solamente perceptivo y de deseo por las dos preguntas que mencioné es extremadamente coincidente tanto para el género como para la clase si ustedes creen esa tendencia se ve en todos los otros gráficos sigamos respecto a la pregunta ahora volvamos a lo perceptivo respecto de cómo considera el monto de tiempo que se le dedica al trabajo doméstico por edad trabajo doméstico por tramo de edad aquí la verdad que no es tan relevante para nuestros análisis la edad va a ser solamente relevante al final porque me interesa el punto de la relación entre percepción y objetividad y ahí a través de la edad podemos incluso ser más claros en mostrar la match que hay entre percepción y objetividad acá solamente no sé como pregunta saber si efectivamente los más viejos se quejan de alguna manera de mayor tiempo de trabajo a lo mejor si uno lo cruza nuevamente por esto por grupo socioeconómico encontrar que las personas de edad pero no solamente todas las personas de edad sino que personas de edad de grupos socioeconómicos específicos como los grupos socioeconómicos más bajos el tiempo libre por grupo socioeconómico nuevamente la tendencia clasista es muy fuerte y la coherencia también es muy fuerte es decir lo que tiene que ver con la pregunta cuánto respecto de cuánto le gustaría es claramente nuevamente la opuesta el tiempo adecuado o sea los números son de 34 a 63 de 59 a 28 cuando se trata de muy poco tiempo los grupos socioeconómicos bajos tienen muy poco tiempo se quejan de muy poco tiempo y estos tienen su correlato directo en el tiempo que le gustaría a uno el tiempo el monto de tiempo que le dedica el tiempo libre según género los números no son tan radicalmente claros al respecto pero marcan sin duda la misma tendencia de género que hemos venido rescatando todo el rato el tiempo libre por tramo de edad evidentemente los más jóvenes siempre marcan aquí más puntos esto lo voy a dejar pasar el tiempo de la educación la educación tiene un valor bien importante porque es un tiempo que se dedica a algo más o menos obligado es decir no es tiempo libre sino que es algo normalmente se asocia a lo obligado y son los grupos socioeconómicos más bajos los que dicen que en realidad es muy inadecuado el tiempo que le dedican a la educación y los que más quisieran tener educación más tiempo para educación y al revés nuevamente la tendencia la concentración en el medio justo por parte de los grupos socioeconómicos más altos la educación parece una variable clave en las percepciones de cuantía y de deseo de mayor tiempo según grupos socioeconómicos lo mismo respecto del género vamos avanzando el monto de tiempo que se le dedica a la educación ahí hay una cosa bien interesante que se va también como hipótesis Dariela no sé si la cuestión de la educación y del trabajo son para las mujeres muy relevantes hay que estudiar eso ver eso en el sentido de que la paroja que tú identificas o identificaste tenía que ver también yo creo que en alguna medida con el hecho de que finalmente aunque digan las mujeres que es demasiado tiempo al momento de preguntarle si les gustaría menos dicen no o son pocas las que dicen no puede ser que tenga que ver con la relevancia del trabajo remunerado para o el proceso de liberación en el sentido claro o sea continuo en términos de las paradojas que estamos identificando entre alguien que dice que es demasiado pero al mismo tiempo no le quitaría no no en todo caso dice que no es menos ya puede ser porque finalmente el trabajo remunerado representa alguna forma de liberación del hogar no sé ¿no? ya después gracias por el alcance lo mismo entonces respecto de la educación por tramo de edad bueno esto es más o menos obvio no tengo mucho que decir al respecto es decir se concentran evidentemente en las edades que uno espera este es un pequeño gráfico muy muy simple que resume un poco todo lo que he dicho hasta ahora ya es decir que respecto a estos trabajos o tipos de trabajo lo que llamo la tendencia clasista que es repito doblemente codificada a saber a saber que los grupos socioeconómicos bajos encuentran que hay demasiado tiempo de lo obligado y demasiado poco de lo no obligado y junto a eso los grupos socioeconómicos más altos tienden a sobre concentrarse en la adecuación en el concepto de adecuación del tiempo es para todos los tipos de trabajo una tendencia clara no hay ninguna variación fue esto lo que nos llamó la atención finalmente es decir cuando yo estaba claramente me acuerdo perfectamente estaba en mi computador en mi casa y estaba analizando los datos porque había que presentar sobre otros tipos de tiempo otro tipo de fenómeno sobre el vivir en Santiago y no había ninguna de las preguntas que saliera esta tendencia ninguna había una pregunta clara que había que hacer es decir ¿por qué pasa esto? y eso es un poco lo que traje hoy día y a lo que los invito digamos a continuar la reflexión y lo mismo respecto del género que es algo que sabemos pero tal vez no lo sabíamos en ese sentido de que fuese tan claro respecto de todos estos tiempos entonces fue eso todos estos datos los que llamaron a la pregunta de investigación original que le pusimos por cul el nombre de tiranía del tiempo que significa básicamente yo quiero traducirlo de manera muy simple como ausencia de justicia ausencia de justicia respecto de una dimensión que es la dimensión del tiempo es decir claramente en nuestra sociedad hay una dimensión de la desigualdad que no está tematizada algunos hablan de pobreza del tiempo y piden que nosotros discutimos el tema de la pobreza hace poco a propósito de las innovaciones que ha hecho la CASEN pero estamos lejos de considerar la cuestión del tiempo se considera la cuestión de redes de cohesión social pero lejos de introducir algo así como la pobreza de tiempo que se considera una de las dimensiones claves de la pobreza y esto de alguna manera lo demuestra es decir la concentración en los grupos sociológicos bajos de la idea de demasía de tiempo o de falta de tiempo demasía de tiempo obligado falta de tiempo no obligado sin duda que eso tiene repercusiones enormes porque el tiempo que uno puede tener o no tener y que el otro sí puede tener si uno lo ocupa ambos lo ocupan para descansar no sería tan relevante pero si uno lo ocupa para seguir estudiando y los otros no tienen ese tiempo estamos hablando de un mecanismo fuerte de reproducción de la desigualdad unos lo pueden ocupar para seguir mejorando sus redes sociales su capital cultural lo dice y mejoran su distinción y todas esas cosas se nos abre un espacio muy interesante de investigación que yo creo que en Chile no sé si me equivoco aquí hay un experto en temas de tiempo colega que bueno que viniste y seguramente aquí hay otras personas que también se han dedicado al tema que le ha interesado pero yo tengo la impresión y eso es una pregunta que le hago al público es que es un tema que está un poco fuera del tapete que no se discute que no se toca y eso tiene una razón bien clara y es que cada uno de nosotros vive el tiempo lo discutíamos cuando era el lunes cada uno vive el tiempo de una manera individual particular es decir lo que hacen estas encuestas la del INE estos estudios es que ven desde fuera algo que las personas solamente pueden ver respecto de sí mismo escuchábamos una encuesta una entrevista y la persona si la guagua se le dejo a las 4 de la mañana y por eso bueno el otro día se levantará la guagua dormirá toda la noche o sea la idea de particularidad de contingencia parece lo que determina la experiencia propia del tiempo y no hay posibilidad o es muy poco el espacio que queda para vehiculizar políticamente ese tipo de experiencia para darle un contenido colectivo para transformar como dice Wright Mills un problema personal en una cuestión pública ¿ya? y sin duda que es una cuestión pública ¿ya? lo que pasa es que es muy difícil publicarla o hacerla pública por este carácter particular contingente de la experiencia ¿ya? las feministas han hecho esfuerzos importantes en esa dirección incluso lo he visto plasmado en el programa en programas políticos como Ciudadanos ¿si? estos grupos liberales en España el mismo PSOE dentro de su programa lo ha incluido nosotros estamos bastante lejos de tematizar siquiera algo así ¿ya? ¿por qué digo el tema de la politización? porque quiero entrar en una parte de la que es y con esto termino que es lo que tiene que ver ahora con ponerle al lado a este juego de percepciones muy sistemático muy muy con tendencias muy claras la objetividad que nos entrega el INE ¿ya? que nos ha entregado el INE con sus estudios objetivos porque ahí no le preguntan por sus percepciones sino que le preguntan cómo está configurado el día así de simple entonces para comparar los aspectos objetivos y subjetivos perceptivos cuidado disculpen ahí se me fue la palabra se tuvo que entandarizar las siguientes variables independientes los grupos socioeconómicos ya les comenté se pasó de grupos socioeconómicos a quintiles los tramos de A también tuvieron que organizarse no fue fácil hacer un mensurabilidad entre una encuesta y la otra hubo que hacer que ocupar factores de expansión etcétera lo que sí me parece interesante y aquí juega recién la variable dat como una especie de instrumento para ver cuán efectivamente es esta correspondencia entre objetividad y percepción y resulta que tenemos que para la percepción de demasiado tiempo dedicado al trabajo remunerado es decir volvamos a la encuesta UNAP ¿ya? teníamos que esto se concentraba aquí tenemos un análisis trivariado ¿no? para los hombres de grupos socioeconómicos bajos de esa edad de 30 a 44 años ese análisis trivariado nos muestra que ahí se concentra la mayor cantidad de personas que dice que es demasiado ¿ya? recordemos que esto coincide con la pregunta 18 también sobre la no sobre cuánto tiempo sino cuánto desearía hay una correspondencia con eso y el análisis objetivo efectivamente muestra que también los hombres de grupos socioeconómicos bajos entre 30 y 44 años también son los que más ya no perciben sino que efectivamente más trabajan ¿ya? esto ocurre también en general en el traje de estas muestras pero ocurre también en otros datos que tenemos para el trabajo doméstico las mujeres de grupos socioeconómicos bajos entre 30 y 40 años son las que más dicen que es demasiado el tiempo dedicado al trabajo ¿ya? eso es lo que veníamos viendo de arriba pero se le añade el análisis trivariado con la variabilidad resulta que el INE nos muestra también que las mujeres de grupos socioeconómicos bajos entre 30 y 44 años son también las que más horas dedican al trabajo doméstico ahí está el pic del trabajo doméstico por último la comparación entre distribución objetiva del tiempo y su percepción subjetiva horas destinadas al tiempo libre mujeres destinan un promedio de 4 horas a tiempo libre mientras que hombres 4.7 horas entre las mujeres los estratos bajos de 30 a 44 años son quienes destinan menos horas de actividad de tiempo libre son aquí están los promedios por los otros disculpen para aclarar el gráfico los promedios por los grupos socioeconómicos medios y altos para no repetir cada uno de estos es más o menos el promedio y es ahí entre los 30 y los 44 años si ustedes quieren en contraste con el demasiado tiempo laboral y demasiado tiempo doméstico donde también está lo menos de tiempo libre o la escasez de tiempo libre más focalizada en el mismo tramo de edad para las mujeres que habían dicho que era extremadamente o era mucho el tiempo de trabajo laboral y doméstico comparación entre la distribución objetiva del tiempo y su percepción subjetiva tiempo libre lo mismo esto es lo que ya teníamos arriba pero concentrado en femenino entre 30 y 44 años tiempo libre destinado a tiempo libre desea más tiempo libre el 65 aquí me anduve perdiendo desea más tiempo libre muy poco tiempo destinado desea más tiempo libre aquí me falta la variable objetiva no sé qué pasó me falta la variable de línea acá pero por ahí tiene que haber quedado pero la idea era mostrar un poco lo mismo no estoy bajo otra lógica la carga global de trabajo en la población ocupada de 15 años y más según sexo es también acá el tiempo aquí está este dato para nosotros es re importante que no lo hemos analizado a saber la diferencia entre días de semana y días de fin de semana la participación la participación de las mujeres es del 99% versus la de los hombres pero con un margen distinto en las horas dedicadas y lo mismo el fin de semana es decir las mujeres también el fin de semana muestran esta diferencia o esta generalización de la carga del tiempo hasta ahí llego con la presentación de los datos hay yo creo que harto material para levantar hipótesis eso fue lo que nos ha pasado a nosotros hay un programa que se puede levantar yo creo a partir de esta clara tendencia de lo generizado y de lo la discriminación de clase respecto de el uso del tiempo yo ahora hay hartas cosas que decida porque en realidad se abre el abanico de muchas cosas pero en realidad es el momento más bien de abrir cuestiones de ver porque también debemos concentrar en cuestiones de género y también cuestiones cualitativas si finalmente sabemos que este instrumento es un instrumento súper limitado pero que nos permitió abrir algunas preguntas te dejo la palabra Dariela bueno como dice Mauro la idea es poder conversar y darle un poco vuelta a lo que él trae y a lo que nos estimula así que vamos a abrir la palabra me la voy a tomar yo primero un poquito para hacer un comentario más bien corto desde el vértice como decía él del género porque es cierto que este tema del uso del tiempo a pesar de que está poco popular y poco expandido es un tema bien relevante si uno quiere pensar cómo están estamos viviendo los chilenos la imagen del metro que te estimuló a ti al inicio de estos estudios es bien elocuente cuando uno está en un espacio público de verdad se preguntan muchas cosas de lo que nos está pasando y entonces la experiencia cotidiana tanto en su aproximación objetiva como subjetiva de verdad creo que nos está dando pistas importantes para entender lo que estamos viviendo y los temas de desigualdad que finalmente se juegan en la cotidianeidad y ligándolo con lo que lanzó el INE ayer o anteayer en realidad impresionante que 2016 tengamos señoras y señoritas trabajando dedicando seis horas diarias en promedio al trabajo no remunerado y caballeros que no alcanzan a la mitad de eso en realidad es para preguntarse qué está pasando justamente en un tiempo en que la inserción laboral femenina ha aumentado muy significativamente o sea una lectura lineal es que algo está pasando con las mujeres que no cambió cualitativamente sino que sumó cosas o sea que la inserción laboral no necesariamente era el indicador de emancipación de las inequidades de género para hacerme justicia a mí y a una compañera UCA Silva que trabajamos para el CERNAM hace 20 años hicimos un estudio inicial pionero en este tema en donde estábamos buscando justamente el reparto de responsabilidades familiares hicimos una encuesta donde preguntamos no a nivel nacional sino que de Santiago pero sí representativa y encontramos lo mismo hace 20 años en términos de dedicación de horas al trabajo la diferencia entre el trabajo no remunerado y trabajo remunerado lo busqué a lo que habíamos escrito hasta el año 97 y terminábamos diciendo se lo voy a leer porque es como para llorar dicen promedio en la mañana un hombre comienza el día ocupando una hora en lavarse y comer una hora y media en trasladarse trabaja entre 10 y 12 horas se traslada de vuelta a casa en otra hora atiende a sus hijos en una hora ve televisión casi tres horas y duerme otras seis al describir un día de las actividades de las mujeres es el mismo panorama pero se le agregan entre tres y cuatro horas de actividades domésticas eso hace 20 años escribimos eso entonces comentarios al respecto bueno miles pero bueno lo primero es que hay que pensar que las desigualdades en términos de género parece que son más complejas de lo que pensábamos necesitamos no solo basarnos en algunos indicadores como la inserción laboral sino que también explorar la dinámica de reproducción de estas inequidades ¿no? y pensar también que cuando uno explora la dimensión del tiempo para abordar estos problemas no solo puede concebirlo como la productividad y el trabajo ¿no? en realidad el tiempo tiene que ver con la experiencia cotidiana más amplia también quería traer para aportar a la discusión alguna hipótesis de Araujo y Martuchelli de hace dos años respecto a que las personas en Chile nos vivimos sintiéndonos amenazadas por los potenciales efectos negativos de la instrucción de lo social e institucional en nuestras vidas ¿no? adoptando en la medida de lo posible estrategias de afrontamiento netamente individuales y lo traje porque creo que también puede aportarnos a pensar estas paradojas como uno quiere más de lo que lo tiene reventado que es como inexplicable a no ser que adoptáramos la tesis del masoquismo generalizado en el país pero si no nos vamos por esa vía tendríamos que pensar que algo está pasando en términos de las estrategias con las que la gente está afrontando el agotamiento evidente que se está viendo y las diferencias en el estudio que mencionaba Mauro que estamos realizando tenemos resultados súper preliminares pero tenemos datos súper contradictorios al respecto ¿no? de hecho como que se ha puesto en cuestión nuestra hipótesis respecto de que a mayores recursos mayor autonomía y mayor flexibilidad en el uso del tiempo porque hemos encontrado al revés especialmente en las mujeres en las mujeres de sectores medios altos hemos encontrado la vivencia del trabajo no remunerado como una pérdida de tiempo y de una queja bastante grande respecto a la ausencia de las parejas hombres en estas labores viñetas lo cuente mi marido cree que yo debiera ser como la telepisa estar en todos lados se le queda algo y siempre pide quién está en la casa para resolver los hombres en Chile creen que las mujeres somos como sus ayudantes o sea la insatisfacción en los grupos más altos de mujeres a propósito de esta viñeta se hace evidente en cambio las mujeres de sectores bajos sugieren algo que es súper distinto que es como una sensación de autonomía en el uso de su tiempo a raíz de ser capaces de aprovecharlo bien de organizarse para asumir todas las tareas ligadas tanto al trabajo remunerado como al doméstico yo lo hago mi pinta la cuestión es no quedarse sentada perdiendo el tiempo la cosa es no hacerse problemas la cosa es vivir la vida light y aparece como una suerte le estamos llamando hasta el momento como una satisfacción con su cotidianidad que podría llamarse como un intento de pacificarla versus como esta sensación de insuficiencia que acechan las mujeres de sectores altos entonces como les decía nuestra hipótesis como que los mayores recursos mayor autonomía respecto al tiempo está puesta en cuestión y ahí traigo lo de la Katia Araujo y Martu Celi respecto que tal vez lo que estamos viviendo hoy día es como la ilusión de la autonomía a propósito de organizarse de hacer y del logro y el éxito en hacer lo que tienes que hacer y eso se está expresando más en sectores bajos que en altos por lo cual la hipótesis tendría que cambiar a mayores recursos mayor capacidad de reflexión crítica o de quejas expresadas en quejas quizás por ahí estamos viendo la desigualdad porque son datos que hacen pensar por eso tal vez la paradoja de querer más tiempo para hacer lo que te revienta tiene que ver con hacerlo mejor y con esta ilusión de ser capaz finalmente de manejar tu tiempo y por lo tanto de ser más autónomo es una hipótesis porque la autonomía tal vez la estamos viviendo como ser autosuficiente no requerir de otro y en realidad la autonomía es estar de otra manera con otros no de prescindir de los otros ahí tal vez estamos teniendo ciertas distorsiones propias de las lógicas más de mercado que de las humanas para la convivencia pienso que esos son elementos que los estudios cualitativos debiéramos considerar la desaparición los otros no no porque Gracias.